Diccionario. Arroba diccionario. Indicador. Es un término que se utiliza para referirse a una señal, dato o medida que proporciona información relevante sobre el estado, progreso o características de un fenómeno, proceso o sistema. Los indicadores son herramientas clave en distintos campos, como la economía, la salud, la educación o el medio ambiente, ya que permiten evaluar y analizar el desempeño o las tendencias, facilitando la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, en economía, indicadores como la inflación o el PIB revelan el estado de una economía. En educación, tasas de graduación o niveles de alfabetización son indicadores de calidad educativa.